El marquense Pero no es total Le falta para que sume Cosas más importantes Ahí se viene Arriega el defensa central Lo juega como lo grande Ahí está Luchín El de los zapatitos amarillo Lo paran con todo Con patadas y puñete Pero el hombre se juega la vida Así es un partido crucial Para que aprendan los demás equipos A no llorar y lo tiran Se la comió Se la comió Ya estaba cantando este gol Y tirar mi gorro al suelo Que jugada señores Estos son los jugadores Que yo quiero ver O si es Marquense empieza a mostrarse Más ¿Por qué? Porque gana Ajustado Con nervios pero gana Falla independiente Que manera del zurdo Empiezan a aparecer Las figuritas decorativas Del marquense Porque se acordaron De hacer fútbol Importante Ahí está otro tiro Y la saca independiente ¿Qué partido? Lo gana Ajustado El tiempo Se acorta Cada vez más Marquense quiere El triunfo Quizás Quizás El de arriba Se lo dio Para que se porten bien Y acá está Soccer versus Bullbol Otra es capaz Y ahí está Tony Medina Vamos hijo Arriégate Date Íntegro Que no te han puesto Para que sea Figura decorativa Dentro de este Gramado del Bucana Ahí está Marquense Defendiéndose Con diez leones Dentro de este Apoteósico partido Crucial Lleno de nervios Se viene Marquense La toca Perfecto Para Fidel Fidel A lo Finiquita Ahí está Lucho Para Fidel Fidel Para Lucho Pero llegó Magnífico Esto va Directo A Youtube Eso era Lo que yo quería Jugadas Emocionantes Jugadas De conjunto Jugadas De tres Jugadores Que tienen El criterio Y la disposición Para meter Goles Excelente Si Directo Al Facebook El golazo Del gran Equipo Del Marquense Lo gana Dos a cero Lo mostró Escuchó a Zóquer Ver su fútbol Y le puso La pausa Le puso El punto Final El dos A cero Y escribe Su historia Soy mejor Aquí Hoy Y para siempre Pese a quien Le pese Lo gano Dos a cero Y ahora El que venga Que me aguante Así es El gran Lucho El cerebro Un jugador Antológico En todas Las medidas El grandazo El de los zapatos Amarillo El que la sabe El que devoró Todo donde defensa Ahí la tiene Salta Ahí lo busca El gran Fidel Se va otro Que sabe Ahí está El matrimonio Perfecto Independiente Se queda La vuelve A recuperar Fidel Lucho Le pide Levanta la cabeza Fidel No seas egoísta Y dámela Que manera Ya me aprendí Los nombres De estos Dos grandes jugadores Fidel Y Lucho Es una máquina Para hacer Jugadas extraordinarias Ahí está El gran Wicho Eso es lo que quiero Conocerlos Ponerlos Para que el mundo Sepa quién es Lucho Para que sepa Quién es Wicho Para que sepa Quién es Fidel Marquense Se la juega Marquense Lo gana Dos a cero Le gana Un gran equipo Independiente Porque Independiente Es un gran equipo Lo juega La luchó Pero siempre Va a haber un mejor Y ahí Está el mejor Marquense La de playera Azul pastel Ahí la tiene Tony Medina Frente al balón Vamos a ver Vamos a ver si A corta distancia Dicen que el peor Marcador Dentro de un partido Es el dos a cero Vamos a ver Si esto es Es cierto A ver A ver Los supersticiosos Los supersticiosos Que dicen A que apuestan Ahí va Marquense Lucho la quiere Lucho la tiene Lucho se saca Lucho avanza Lucho la tiene La cambio Por la punta Llega Quizás sea el tercero Ahí la tiene Wicho Y de la tira Y le sacó Pintura A la esquina De la parte Derecha De ese parante Así es el fútbol Cuando hay Estos jugadores Dispuestos A hacer Magia Que momento Ya tengo Lo que Lo que yo quería El gol Para mi portada Ahí En la triple W En soccer Versus fútbol Vean Los mejores goles Del Marquense En esta tarde De infarto Porque le gana Un grande Lo deja En los octavos De finales A un gran Independiente Así es Se queda Uno de la familia De soccer Versus fútbol Fuera de un Certamen Pero el fútbol Es así Acá tenemos A un gran Dirigente del Sinaloa Que también Hoy día Se juega Un partido Crucial Difícil Complicado Nada menos Ni nada más Frente Al campeón De la edición Primavera 2012 Sinaloa Un equipo Para llenarse De gloria Esta tarde Porque lo dejamos De fondo Para ver Si le quita El título Si lo hizo Marquense Que lo deja Tirado Al independiente Sinaloa Sinaloa Tiene este Compromiso Hacerlo Igual De la manera Más creíble De la manera Más limpia Como lo hizo El marquense Jugando Bien Sabiendo Escuchar Y entendiendo Que el camino No es pelear Con los árbitros Sencillamente Es meter goles Y lo comandó El gran Lucho Si señores Lucho Saldrá En la En la página Oficial Ahí va a estar El flaco Al lado De gloria Ya nos restan Pocos minutos Del cierre De este partido Suena el pito Del colegiado Ángel Lo gana Clasifica A cuartos De finales El gran equipo En marquense Si señores Un gran equipo Para una nueva Edición Cuartos Dos finales Lo esperamos Estaba lloviendo Rocho Digo